Con su puta madre, nano, con anuncios y todo, tío. La madre que los parió, primo. ¡Me gusta el olor del napal por la mañana! Una vez durante doce horas, bombardeamos una colina y al acabar, subimos. No encontramos ni un calaver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pescazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía... ¡A victoria! ¡Algún día acabará esta guerra! ¡No encontramos ni un calaver de esos amarillos de mierda! Una vez durante doce horas, bombardeamos una colina y al acabar, subimos. ¡Me gusta el olor del napal por la mañana! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, vídeo rapidito, día 21 de reclusión Illuminati de estado de alarma aquí en España y apuntes, aparte de la falta de abastecimiento de material sanitario, que está siendo una vamos, una masacre, por así decir, es acojonante, no tiene nombre lo que están haciendo aparte de eso, sumaré todo el destrozo económico, a los parados ya pueden buscar un pino para colgarse, los aplausitos de los cojones y las cancioncitas y la puta madre, mientras todas están aplaudiendo y balando, yo os informo que aquí en España ya hasta en la televisión han salido los agricultores clamando al cielo de que no tienen mano de obra para recoger las cosechas y no lo han dicho, pero menos mano de obra tendrán para plantarlas, ¿sabes? Y esto os lo digo yo, para la gente que plantaba huertos particulares, que es una carga menos para, digamos, el abastecimiento de alimentos, o sea, que son esas patatas de su hostal que no vas a comprar al mercado y entonces van más ligero, aparte de que ahora ya no venden plantones para plantar a la gente de particular, si no es una empresa agricultura, autónomo de agricultor o alguna historia de esta, aparte de eso, están saliendo los agricultores de que aquí no está trabajando el idioma. Luego os puedo añadir el dato de que los talleres que he arreglado en tractores y cosas de agricultura y tal, están chapando, o sea que ya os podéis hacer la idea, pues la comida que no se está plantando hoy no os la vais a comer dentro de unos meses, ¿vale? O sea que ya os podéis esperar sentado a que os traigan una bolsita de arroz los chinos, naranjas de la china o lo que sea, ¿sabes? Porque entonces se va a poner calentito, como sigan así. Por lo demás, pues ya te digo, ojo al parche y a por ellos, que son pocos y cobardes. Informarse, porque información es poder, ahora más que nunca. Suerte y al toro. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sea muy bien. Bienvenidos, soy Forrest. Hoy en día sabemos que hay dos cosas que provienen de China, pero ha llegado a todo el mundo. Una es el restaurante chino, la otra es el coronavirus. La situación es muy grave, muy seria. Siempre hay personas que preguntan, ¿de qué sirve la verdad? ¿Por qué tenemos que saber la verdad? La lección histórica nos dicen que la verdad sirve de reducir el daño, no solo a Wuhan, a China, sin embargo a todo el mundo. En el último vídeo estuve hablando de la situación que grave era en Wuhan, el tema del coronavirus. Y ahora pues le toca a España. La verdad que nunca sabes qué va a pasar mañana. Hoy en este vídeo me parece urgente, urgente en el sentido de aclarar la verdad, porque todavía el mundo está durmiendo. que nadie sabe la verdad. Ayer, anteayer, la sanidad, pues han devuelto el tema del test rápido sobre 9000. Y ahora dicen que va a devolver 640.000 test rápido a China porque no funciona. La posibilidad de por él pues encontrar el coronavirus es muy baja. Desde hace muy poco, Chequia ya anunció que pues los test rápido que compró desde China no funcionaba. Y ahora España pues le da cuenta. Pues por lo menos no es tarde. En este vídeo yo quiero hablar no solo de test rápido, sin embargo también de mascarilla. Porque ahora en China pues sabemos que hay caso cero. En muchas ciudades, en muchas provincias ya no hay casos nuevos de coronavirus. Eso lo dice el Partido Comunista Chino. También lo dice la OMS. Y muchísimos españoles lo creen. Piensa que China ya está solucionado, ¿no? Realmente eso es una mentira. La mentira del Partido Comunista Chino para que todo el mundo vaya a trabajar. Porque sabemos que China tiene un apodo que se llama pues la fábrica mundial. Muchos productos se producen en China. Luego pues va a España, va a todo el mundo. Sabemos que en España hay muchos bazares chinos, ¿no? Que ofrecen pues productos muy baratos, de muy mala calidad. Pero a mucha gente le da igual. Lo más importante es el precio. Entonces, la estrategia del gobierno chino es obligar a la gente que vaya a trabajar. Pero si tú dices, ¿cómo puede ser caso cero en China? Porque en China no hay medios de comunicación independientes. Todos los medios de comunicación los controla el gobierno chino. Hay una broma. En 2016, cuando el presidente del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, fue a visitar la televisión CCTV, algo así, en China. Hay una pancarta que pone, pues, los medios de comunicación chinos tienen un apellido, que se llama el Partido Comunista Chino. Que dice que todos medios de comunicación son herramientas del Partido Comunista Chino para, pues, mantener solamente una voz. Entonces, cuando el gobierno chino dice, no hay casos nuevos, y entonces, realmente no hay casos nuevos, y todo el mundo tiene que ir a trabajar. El tema de test rápido, la verdad es una, es una pergüenza. Cuando tú le dices, oye, que esto no funciona, y China te va a decir, mira, te va a matar una lista oficial que tiene licencia. Una lista oficial que tiene licencia. Entonces, esta empresa no está en lista. No es nuestro problema, es la culpa tuya, es tu culpa. Entonces, no tiene nada a ver con nosotros. Te doy un ejemplo, como un ejemplo. Un español que va a hacer turismo en China, en una ciudad de turismo, y fue, pues, matado por un ladrón. Un ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora, España le va a preguntar a China, oye, que mi gente, pues, fue matada en tu país. Y China le va a decir, mira, en esta ciudad todo está bien. Nosotros no tenemos problema. Es que hay muchas personas buenas. Esas personas tienen licencia de personas buenas. Ese ladrón es malo, que no tiene licencia de personas buenas. ¿Y por qué se acerca a él? Entonces, es la culpa de ese español. No es la culpa nuestra. ¿Eso es lógico? Es igual, es igual. Entonces, la verdad, es una vergüenza. Es una vergüenza también de España. ¿Y por qué no lo preguntas? ¿Por qué no puedes tener un poquito de confianza? O el gobierno tiene corrupción con esa empresa. ¿No lo sé? Hay que preguntarle. No podemos decir, ah, vale, entonces cambiamos. Entonces no pasa nada. Pasa algo. Porque si puede pasar Corona con text rápido, también se puede pasar problemas con mascarillas. Entonces, van a comprar un montón de mascarillas de China. Últimamente hay un vídeo de grabación en cubierta en una fábrica que produce mascarillas en China. En este vídeo se ve que los trabajadores no llevan cuentas. Y utilizan la tela, pues, inútil. Que no lo utilizan en una fábrica que produce ropa. La tela no deseada, que lo tiran. Entonces ellos, para ahorrar el coste, utilizan ese tipo de tela para, pues, ahorrar el coste. Para ganar más dinero. Y, además, otra cosa. Que el gobierno chino obliga a la gente a trabajar. Aunque esta persona, por ejemplo, ya está infectada. Pero todavía no muestra los síntomas. Entonces ya está trabajando con las mascarillas. Pero puede dejar los virus en las mascarillas.